Bueno, este jueves, como todos saben, se detuvieron a 20 integrantes de organizaciones sociales en Jujuy. Esto se suma a las 22 detenciones de ayer en la localidad jujeña de Humahuaca. Se detuvieron a docentes, trabajadores municipales y estudiantes. El CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, se sumó a la denuncia contra detenciones y allanamientos ilegales en Jujuy. Y activistas y organismos de derechos humanos locales denunciaron la circulación de autos sin patentes con policías de civil, como en la última dictadura militar. Hay una cifra de detenidos que hace circular las organizaciones, una lista. Vamos a difundirla nosotros también para que todos podamos exigir su liberación y compartiendo además este video y esta lista, vamos a poder dar con amigos, compañeros y familiares de los detenidos para que también se sumen a este reclamo. Miguel Ramos, Santiago Zamora, Walter, Armando Pucca, Gabriel Taboada, Martín Antonio Abad, Luis Santiago Salazar, José Iván Blacut, Gabino Cruz, José Darío Denaire, José Luis Leopoldo Vilca, Néo Nelson, Javier Mamán, Nayuk Nassib Mamani, Héctor Luis Jerónimo, Walter, Damián Brizuela, Arnold, Alfred Flores Ricaldi, Lautaro Joaquín Rivero, Leonardo Alejandro Rosales, Daniel Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Díaz, Fabián Alberto Cruz. Por si alguien acá recién se entera de todo esto, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Por qué la represión? ¿Por qué los allanamientos? ¿Por qué las detenciones ilegales? ¿Por qué los autos impatentes? Como en la última dictadura militar. Como siempre, lo que hay de fondo son las ganancias. Lo que está de fondo es la entrega de nuestros recursos naturales, el litio más precisamente. Morales reformó la constitución provincial para poder desalojar a las comunidades originarias, originarias a los pueblos indígenas, de los yacimientos de litio, de los salares, donde también hay tierras ancestrales, y hacer negocios con el litio en mejores condiciones. Es decir, seguir entregándolo, mientras al pueblo jujeño solo le queda la contaminación del agua. Además, reformó la constitución para poder eliminar el derecho a la protesta. Algo que es, obviamente, inconstitucional a nivel nacional. Desde Resistencia Online, nos hacemos eco del reclamo de la Intergremial de Jujuy, las comunidades indígenas y todo nuestro pueblo movilizado y exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos y la total anulación de la reforma de Morales y el PJ provincial. Acá estaba pasando algunas imágenes para que la audiencia vea. Hay un video muy impactante. Bueno, hay denuncias de la represión, no todas las publicaciones que hay en Twitter. Por ejemplo, acá se denuncia la detención de Alberto Nayar, que era un abogado que venía juntando firmas contra la reforma constitucional. Y hubo también una detención, acá está el compañero, que esta es la que me interesaba mostrar. Un compañero que filma en vivo en el momento que lo detienen, que es un activista de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unidad, que nosotros también desde Resistencia Socialista integramos. El movimiento estudiantil ha denunciado también que directamente ingresaban las universidades, los policías, cosa que está completamente prohibido, que es una ley constitucional. Y bueno, veíamos todas las imágenes y las denuncias que se viralizaron por las redes sociales y que seguramente va a despertar una respuesta popular. Ya la estaba despertando, había habido hoy grandes movilizaciones en contra de estos atropellos. Seguramente vamos a tener noticias, porque bueno, el juzgueniazo, como también venimos reflejando desde este humilde lugar, sigue vivo, siguen muy presentes los reclamos y además en el marco de una campaña electoral donde no nos olvidemos que Morales es candidato a vicepresidente Horacio Rodríguez Larreta y utiliza Jujuy como un laboratorio de lo que quiere aplicar a nivel nacional. Como que se están peleando también para ver quién es más derecha, Mati. Morales supuestamente es parte de las palomas, con lo cual nosotros volvemos a insistir con esto de la discusión sobre el lugar menor, porque bueno, es como que hay unas palomas dentro de Juntos por el Cambio y hay una especie de palomas por fuera de Juntos por el Cambio, ubicándolo a masa, al PJ más rancio, si quiere más de derecha. Pero bueno, la verdad que todo esto Morales lo pudo hacer, lo pudo hacer gracias al PJ, gracias a Rivarola, que es quien le aprobó la reforma, gracias a la cual puede perseguir a la gente, puede perseguir a los activistas, la reforma que intenta borrar la protesta social y no lo podría haber hecho sin los votos del PJ y sin el aval de justamente Rivarola, que es en algún sentido el mañeto jujeño, es decir, el propietario del medio de comunicación, el tribuno más importante, y desde el cual se utilizó una plataforma de prensa, una plataforma de comunicación permanente para avalar lo que Morales está haciendo en Jujuy. Entonces, la discusión de halcones y palomas, tanto dentro de Juntos como en el Cambio, como de manera más general, tiene que empezar a perder ya vigencia, porque entre mal menor y mal menor hemos llegado hasta esta situación, es por eso que además de pelear en las calles, además de apoyar el juzgueñazo, nosotros tratamos de construir otra alternativa. Así es, ahí veíamos nuevamente imágenes de cómo detenían al abogado Nayar, que era quien estaba apuntando firmas contra la reforma constitucional. Bueno, dicho todo esto, vamos a dar inicio, nos solidarizamos obviamente y exigimos la inmediata liberación de los detenidos y estaremos obviamente informando ante cualquier novedad. Les pedimos a los del chat que por ahí pueden estar atentos a las noticias, que nos avisen si hay algo urgente que podamos informar también a toda la audiencia. Y dicho esto, damos inicio a nuestro programa número 27 de Resistencia Online. ¡Gracias!